Música En Turismo Bios en Argentina nos encontramos en la presentación de la fiesta de la cebada cervecera en este caso estamos hablando con Facundo Castelli, el intendente de Puan y él nos va a contar cómo se está preparando Puan para esta fiesta Bueno, un gusto, la verdad que bien, trabajando fuertemente y bueno y aprovechando esta oportunidad que nos ha dado el Ministerio de Turismo de la Nación de hacer por primera vez la presentación de la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan y con muchas ganas tenemos para el 10, 11, 12 y 13 de enero los espectáculos que se hicieron en la presentación donde el cierre va a ser con Diango pero el sábado va a estar Miranda y bueno también artistas regionales y también reconocidos como Opus 4 y Orlando Veracruz así que con muchas ganas, con mucho esfuerzo, este es un trabajo que hace toda la comunidad nosotros somos un distrito de pocos habitantes pero que para esta fecha nos preparamos durante todo el año y donde esperamos a recibir la mayor cantidad de visitantes posibles ¿Qué otras actividades se van a realizar en la fiesta este año? Mirá, la fiesta de la cebada cervecera también tiene otro de sus atractivos principales es las domas, o sea se van a entregar 28 mil pesos en premios y es una de las domas más importantes de la provincia de Buenos Aires y bueno, esto conlleva que también venga mucha gente de la región y que luego se quede al espectáculo así que este es otro de los atractivos que tiene nuestra fiesta nacional de la cebada cervecera Y para el municipio de Puan, ¿cuál es la importancia que tiene que se realicen este tipo de eventos hace tantos años ya? Mirá, para nosotros es fundamental porque lleva adelante no solo mostrar la fiesta que es la más importante del sitio, sino también todas las bondades turísticas que tenemos nosotros somos un distrito que está creciendo turísticamente que estamos comenzando con la construcción de un hotel gracias al aporte municipal y de privados y bueno, y que también nos lleva a poder mostrar todo lo que tiene en nuestro lugar como es también el turismo religioso que la verdad que nos está dando un gran resultado así que bueno, esta fiesta no solo nos une como pueblo, como distrito sino también nos permite recibir visitantes y también promocionar el turismo que es nuestro de los objetivos principales ¿Cómo fue el trabajo conjunto junto con la provincia de Buenos Aires? Mirá, con la provincia venimos trabajando desde siempre, o sea yo desde que estoy en la gestión y bueno, desde que este año se organizó el primer congreso nacional de hotelería y gastronomía en nuestro distrito, asistieron autoridades nacionales y provinciales bueno, lo acompañó el secretario del turismo Ignacio Croto que bueno, obviamente le dio un marco especial y a partir de ahí seguimos trabajando fuertemente con la provincia bueno, para tratar de dar en este caso difusión y en todo sentido, no solo la difusión sino también desde el apoyo de todas sus áreas más que todo la capacitación que es lo que necesitamos nosotros como un distrito nuevo en el turismo Bueno, por último, ¿cuáles son las expectativas para este año? Mirá, creo que va a ser un buen año creemos que la actividad económica va a crecer y bueno, gracias a Dios luego de varios años de sequía en nuestro distrito creo que dentro de los últimos 10 años vamos a tener una buena cosecha que lo que hace es movilizar no solo a la parte agrícola ganadera de nuestra región sino también a todo el comercio en general, así que estamos muy esperanzados de que sea un año muy positivo para todo el distrito Muchas gracias Facundo Ya lo vamos con Facundo Castelli para Turismo Visión Argentina ¡Gracias!